Bueno, fíjense que hoy estoy triste porque después de tantos años, la ONU se pronuncia. O sea, ¿cuántos años tiene el régimen en Venezuela? Más de 20, 22, si no me equivoco. Va a cumplir 23 el año que viene. Después de 20 años, la ONU dice que hay fallas en la justicia venezolana. Fallas no, hay desastres en la justicia venezolana, por Dios. Y yo le coloqué en el programa de hoy, parafraseé una frase que es propia del derecho romano. Y saludos a mi amigo, el jurista Luis Ramírez. Dice la frase justicia lenta termina por no ser justa. Entonces, en este caso, señores de la ONU, su justicia lenta no es justa. Tantos muertos, tantos atropellados. Yo siempre me recuerdo cuando hablo de los muertos en Venezuela, de la joven Geraldine Moreno. Una muchacha en plenitud, en juventud, como la mataron. Ustedes creen que después de tantos años, entonces solamente es un pronunciamiento y la cosa quedó allí. Y los tipos siguen como Pedro por su casa. No, no puede ser. O sea, ya estamos cansados de pronunciamientos. Y a nosotros como medio lo que nos toca es eso, llamar la atención, porque nosotros no tenemos el poder. Pero puro señalamientos, puro. Ahí están los muertos, ahí están militares muertos. El concejal que lanzaron del último piso muerto. Pedieron que fue suicidio, lo mataron primero a golpe y después lo lanzaron. Algún día se sabrá la verdad de todos los que han cometido injusticias en Venezuela, del chavismo y de la oposición. Porque la oposición, algunos que dicen ser opositores, callan o han callado, han omitido. Y eso es ser cómplice. Que por cierto, muy preocupado lo sigue teniendo el pollo. Porque el libro rojo, el libro rojo de un libro rojo donde aparece un diputado que está en el exilio de oro. Anda todo asustado y ya lanzó como para el viejo truco del ladrón. Ahí va el ladrón. Cuando una persona roba, ve a otro y dice ahí va el ladrón. Entonces ya lanzó por ahí para que no lo vinculen. Cuando el pollo Carvajal hable y muestre, ustedes se van a dar cuenta muchas verdades porque en Venezuela ha pasado lo que ha pasado.